Muy buena gente, hoy os traigo destructor spinner, aquí la tenéis, están todos los elementos y vamos a probar cómo funciona, primero los barriles ahí está, ya estáis viendo que hace un buen daño y se pueden alternar el disparo y esta arma la suelta los soldados del poder, que yo los llamo los Power Rangers si queréis más detalles y el mapa, abajo en la caja de descripciones te dirá quién la suelta y te dirá el mapa también para más información, ahí lo tenéis te estáis viendo que hace un buen daño no tiene nada de especial esta arma solo el disparo de... en forma de sacacorchos ya lo estáis viendo se va ondulando el disparo y puedes alternar el... el segundo disparo alternativo y tiene un buen cargador y un zoom de 2.2 está muy bien esta arma no está nada mal o para coleccionar el que la quiera pero hace un buen daño ya lo estáis viendo ahí vayáis al mapa que vayáis no es porque aquí estén más flojitos están duros en todos los sitios y el perro este es el pesado como siempre vamos a seguir para que veáis que funciona bien ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va este? a esconderse siempre se va para atrás ahí está muy bien tiene buena precisión y el tiempo de recarga es un 2,7 segundos que no está nada mal y ya veis que va muy bien el arma no es que sea mala otro que se quiere escapar venga a morir pues ya veis gente esta arma no tiene nada de especial solo en forma de sacacorchos como dispara y que puedes alternar el elemento y tiene un buen consagrado esta seguro que cojáis vosotros pues bueno gente esto es lo que hace esta arma un saludo a todos y hasta la próxima chao 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 chao